¡Suscríbete! Como en su casa Ah, bueno Tiene que trabajar ahora, ¿no? Sí, sí Bueno, vaya a trabajar ¿Y a vos, Junior, te dijo algo? No, no quiere hablar de un tema No, conmigo tampoco quiere hablar, ¿no? Es que yo lo conozco, Simona Yo sé que a él le pasa algo Pero le está costando como... Como expresarlo, sacarlo para afuera Sí ¿Y... Blas? ¿Qué onda? Era un compañero de antes del colegio Sí, no Eso ya lo sé No, o sea Como que, ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta y con qué? No, es que viste que Ailín dice que Que Blas como que se enamora de las personas No del género Sí Y sí, que me parece hermoso Pero no salió como siempre con chicos Mirá, ellos eran los grandes que nosotras en el colegio O sea, nada, como que no nos daba mucha bola Así que no tengo mucha idea Pero yo sé que sí, que salió con chicos A mí me da una pena Junior No sé, cuando... Cuando veo que se pone tan nervioso porque aparece Blas me da como angustia Me... No sé Ternura ¿Qué haces, Mauro? Ah, vos, ¿qué haces? ¿Qué haces vos? ¿Vos qué haces? ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Qué encima te haces el giri? No, no, no entiendo ¿Qué pasó? ¿Qué no entendés? ¿Qué no entendés? ¿Vos querés que yo te caiga trompadas a vos? Perdón, te juro que no sé por qué me decís esto No sabés encima, entonces es el boludo ¿Qué pasa? Yo me acabo de contar que vos sos gay, loco ¿No? Que a vos te gustan los chabones ¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo que tiene cuál es el problema? Que me jode que vengas acá a buscar a mi hijo ¿Qué te pasa? ¿Qué le querés llenar la cabeza? ¿Le querés lavar la cabeza? ¿Eso es lo que querés hacer? Yo te voy a decir una cosa Vos no me querés ver a mi enojado Y que te quede claro, mi hijo es normal ¿Me escuchaste? Yo de una cosa, Mauro Punto número uno Yo no le quiero llenar la cabeza a nadie Y punto número dos Yo también soy una persona normal Si me acabás de decir que te gustan los chabones ¿Normal de qué? ¿Y eso me hace menos normal que el resto? Más mal, claro, claro Que sí, te voy a decir una cosa mal Buenas ¿Qué haces? ¿Todo bien? Sí, todo bien Todo bien Estábamos hablando de que yo a vos te quiero mucho De que vos sos mi hijo Y jamás voy a permitir que nadie te joda Pero nadie quien... Que estoy para defenderte ¿Pero de defenderme de quién, papá? ¿De qué estás...? No, es una pavada que estábamos hablando con tu viejo ¿Pero qué pavada estaban hablando? No, le comenté lo que pasó en el bar de la pelea Y me dijo que la próxima vez Quiere que le avisemos para estar ahí Y así te defiende Nada más eso Ok Hola Hola ¿Qué pasó? ¿Con quién te peleaste? No, no me peleé con nadie Quería... Quería venir a hablar con vos Y a... A charlar un par de cosas Y te extrañaba Bueno Sí, yo estoy bien ¿Vos? Te trata más o menos ¿Qué te pasó? Eh... No sé Estoy muy confundido ¿Con qué? Conmigo mismo ¿Pero estás bien? Sí Digamos que sí No sé Gracias por bancarme acá Sí, obvio Prefiero que vengas acá Y no que estés en la calle Que está peligroso Sí, encima no tengo un mango Así que... Bueno, para eso estamos los amigos ¿Vos y yo somos amigos? Sí, obvio que sí Dicen que cuando dos personas están juntas Después no pueden volver a ser amigos Bueno, pero yo no estoy de acuerdo con eso Para mí, en algunos casos, se fue ¿Y? ¿Me vas a contar qué es lo que te confunde o no? Como quieras Coray, Lim ¿Cómo estás? Sí, sí Me imaginé que ya estabas ahí Disculpame que no te pude avisar antes Pero no voy a poder ir, ¿sabés? Tuve un inconveniente No, no No hice una pavada Es un temita a la luz Acá en casa Pero no me puedo ir ¿Te parece si dejamos Para más adelante la salida? Dale, dale Mejor para otro día Dale Te mando un besito grande Y disculpá Chau, chau No sé si quiero hablar Bueno, no me tenés que contar Pero me parece que te va a ser bien Lo que me pasa De alguna forma Tiene que ver con que vos y yo Hayamos cortado ¿Sí? Sí, definitivamente sí Bueno, entonces Quiero saberlo Porque yo pensé que Me habías cortado Porque no gustaba De mí No No, no No era eso Entonces ¿Qué era? Que me pasan cosas Con otra persona Yo sabía Sabía ¿Te lo dije o no te lo dije? ¿Qué le dijiste? ¿Se dice enganchado con Ailín? ¿Es eso? No, Chipi No tiene nada que ver Ailín Entonces si no tiene nada que ver Ailín ¿Quién es? ¿Otra chica? ¿La conozco yo? No, no Entonces Entonces no, no Pero que no hay ninguna chica Entonces ¿Quién es? Es un chico O sea, ¿me usaste para sacarte una duda? ¿Me estás cargando, Junior? No te usé para nada Yo te quiero mucho, de verdad Estoy muy confundido La estoy pasando muy mal ¿Vos la estás pasando mal? Yo la estoy pasando mal ¿Me estás cargando? Yo te estoy cargando ¿Qué pasa, chico? Nada ¿Por qué? No, Chipi, Chipi Pero escuchame Déjala, déjala ¿Me querés medir? A ver qué tal pendejo soy Que me estás desafiando, Saria Escuchame, escuchame ¿Te querés medir conmigo? No medimos Salí, qué hombre Es que mis hermanos Se llegan a estirar Y yo... Junior, tranquilo No se lo voy a contar a nadie Te lo juro Que no se lo voy a contar a nadie Alejante Fue un beso, nada más Igual Ahora que nosotros Ya hablamos lo nuestro Y aclaramos todo Está todo bien Podemos hablar Qué difícil que me lo haces, pendijo, ¿eh? Perfecto Por ser los primeros tragos La verdad que es muy bien, ¿eh? Bueno, muy bien Che, gracias por bancarme De nada No, mirá Los palillos los tenés que agarrar fuerte Ahí ¿Ok? Sí Y ahora tenés que seguir el ritmo A mí me pasa algo Me pasa algo con vos No sé qué es Pero desde que llegaste Que me armaste un quilombo en la cabeza Que no lo puedo entender Te dije lo que sentía Lo que me pasaba Pero ahora no sé No entiendo lo que siento No entiendo qué me pasa Yo también estoy confundido, Junior Yo pensé que me iba a decir Que estaba enamorada de otra chica Hasta pensé que me iba a decir Que no se seguía enganchado con Ailín Pero no Me dijo que Le gustaba un pibe Sí, me imagino que ¿Qué te imaginas? Nada más Solo eso me vas a decir Me estás cargando No entiendo ¿Ya sabías vos esto? ¿Vos me estás cargando? ¿Cómo no me lo dijiste antes? Es que lo sé hace Hace muy poquito ¿Qué me importa Que lo sepas hace muy poquito? ¿Te enterás y me lo venís a decir? ¿Me estás cargando? Es que No es que él me lo O sea, fue como confuso Me parecía que estaba bien Que él te lo diga No No estaba bien que él me lo diga Me lo tenías que decir vos antes Para prevenirme esta situación La pasé muy mal La estoy pasando mal ¿Se fue? Sí, sí ¿Qué pasa? Me dejó Ailín Que no me podía decir Porque estaba la mamá ¿Qué pasa? Es Se enteró lo de Junior ¿Cómo que? ¿Cómo que me enteré lo de Junior? Ah, ¿vos ya sabías esto? Ay, no lo puedo creer ¿Por qué? ¿Por qué nadie me dice nada? ¿Por qué se enteran y no me dicen? ¿Sabés qué pasa, Chipi? Es muy reciente ¿Qué me importa que sea reciente? ¿Por qué no me dijiste nada? Porque Junior es mi amigo Yo no puedo andar contando Lo que a él le pasa Con una situación tan íntima Y tan delicada Como tampoco lo contaría Si vos me contás algo por el estilo ¿Vos entendés que él no te hizo nada? ¿No? Yo lo que entiendo Es que ahora me siento ridícula Me siento patética Porque le abrí mi corazón A una persona Que yo pensé que me quería Y al final no Estaba enamorada de otra persona Estaba enamorada de un chico Pero estás entendiendo esto Él te quiere y te quiere mucho Y por eso le costó decírtelo No te quiere lastimar No veo, veo Que ustedes también me quieren mucho Y por eso les costó mucho decírmelo Yo te dije que yo no sabía nada Me enteré ahora, Chipi Ni él sabía, Chipi Ni Junior sabía Él te quiere Te quiere Me lo dijo un montón de veces Que le encantabas Que te quería Bueno, no No Era sincero cuando me lo decía No, no, no Junior es egoísta ¿Eh? Y me usó a mí Como método Para despejar una buba Que tenía él Egoísta No, Junior es un buen ¿Sabés qué es lo peor de todo? ¿Sabés qué es lo peor de todo? Que fue mi primera vez Sí, fue mi primera vez Cómo Único Cómo me saco eso De mí Cómo saco eso de mí Trata de entender No, ¿entender qué? Simona, ¿entender qué? ¿Entender qué? Váyanse Chau No, en serio Chau Chau ¿Qué pasó? No tenía dónde ir Perdóname que vine sin avisarte No, está todo bien Vení, pasamos A tomar ¿Qué te pasa? Blas Me das un abrazo, por favor Tranquilo ¿Qué te pasa? No me preguntes nada Abrázame, por favor ¿Se te pasó el dolor de cabeza? Sí, yo me siento mejor Gracias ¿No comiste nada? No, porque no tengo hambre Ah, bueno Para que vos no tengas hambre Debe ser grave No tuve un buen día hoy ¿Me querés contar? No me gustó verte discutir con mi viejo Estaban peleando Y yo me di cuenta Pero ya te expliqué No pasa nada Sí, pasa Porque Porque me di cuenta Que te estaba tratando mal Y eso no me gusta a mí, ¿entendés? No me gusta nada Mirá, señor Tu papá Tu papá es tu papá Y siempre te va a querer cuidar No es eso ¿De qué me querés cuidar, mi papá? No sé De todo Bueno, que se curta Porque yo ya me sé cuidar solo ¿Es por eso que estabas tan mal? No, no tiene que ver con mi papá Tiene que ver conmigo ¿Qué te pasó? Vos Me pasás Hablé con Chipi Y le conté toda la verdad ¿Qué verdad? Que me pasan cosas Le dije que estaba muy confundido ¿Y a vos qué te pasa? Vos me pasás ¿Qué te pasa? Que me siento medio mal Déjame ver si tenés fiebre Sí, tenés fiebre No, es imposible No te hagas el héroe No, yo nunca tengo fiebre No te hagas el héroe Tienes fiebre Bueno, está bien Déjame comer un poco más A ver si se me pasa Junior, no todo se soluciona con comida Déjame ver si tengo algo en el botiquín Ahora vengo Ahora vengo ¿A dónde vas? A la farmacia No tengo nada en el botiquín para darte No, pero no hace falta Sí hace falta, Junior No podés estar así Bueno, gracias Ahora vengo Hola ¿Estabas durmiendo? No ¿Qué querés? Saber cómo estás Bien ¿Te peleaste con Chipi? No, Chipi se peleó conmigo ¿Querés que hablemos? ¿De qué? Chipi me contó que discutieron Junior, más allá Más allá de todo Quiero que sepas que vos Que vos podés contar conmigo Que podemos hablar Que no No podés fumarte todo esto vos solo ¿Que me fume qué, Simona? Ya sabés, Junior No, no sé Y tampoco sé por qué me llamás Y esa fue una charla Que tuvimos entre tu hermana y yo Así que te pido por favor Que esta vez no te metas Pará, te quiero ayudar Bueno, Simona Si me querés ayudar Déjame tranquilo Y déjame en paz ¿Ok? Todo el mundo se la agarra conmigo Loco, de verdad que no me parece Justo, no entiendo Señor Uy Perdón Me quedé medio dormido No pasa nada Te traje un analgésico Tomáte lo que te va a servir Gracias Es medio tarde, ¿no? Sí Es medio peligroso volver a esta hora ¿Querés que te acompañe hasta tu casa? No me puedo quedar a dormir acá Sí, claro Acostate en mi cama No, yo me quedé en el sillón No, dejá, me acuesto acá No tenés problema Pero vas a estar cómoda acá Bueno, esperá que te traiga una manta No, no hace falta, en serio Seguro no te jode que me quede Para nada Descansa ¿Qué? Gracias Por cuidarme De nada No juegues con mi corazón Porque puedes lastimarlo Solo quiero que me hagas bien Sabemos que el camino es largo Atrás dejé mi dolor Algunas marcas del pasado Hay tanta magia por vivir Por el camino que deseamos Y así sentir Que todo puede ser como soñamos Y así sentir El abrigo de tus brazos Que me calman Nada más Nada más Nada más Que el sol iluminando Nada más Nada más Que tu cuerpo junto a mí Nada más Que tu mano acabeleando Y andar por esta vida Nada más Nada más Nada más Que el sol iluminando Nada más Nada más Que tu cuerpo junto a mí Nada más